Hola papi Hola hijo Hijo ¿Qué te pasó? Nada, terminé con la Trini ¿Pero cómo? Porque quería estar soltero el verano ¿Cómo soy tan hueón? La Trini es una niña dulce, linda Era perfecta para ti Oye, ¿qué estás retando al niño? Porque terminó con la Trini Tú te caos, hueón, oye ¿Cómo? Tan tonto ¿Cómo que terminaste con la Trini? ¿Es verdad? Sí, terminó Mira, me hiciste llorar a tu hermano chico Anda a volver con el niño al tiro Ya, relájate Con el viento Buena perrito, hueón, ¿cómo estás ahí? No, Nico, gracias por venir ¿Qué te pasó, hueón? Terminé con la Trini y mi viejo me trató como... Y vos sos hueón, ¿cómo terminás con la Trini, hueón? Te vamos a volver con la mina ¡Párate hueón! ¡Párate hueón! Hola ¿Tara la Trini? Sí ¿Para podés llamarte? No Yo soy hueón Soy solo ¿Entendido? Te dije hueón o no No sé entero, hueón Así que más tranquilo, hueón Ya, hueón, eso es lo bueno, hueón Que haya abierto el ojo, hueón Puta, ya Entonces, me quedo con eso, ¿ya? Confío en ti Bueno, cuídate, por favor Hueón, me decís la hora ¿Cómo, hueón? Bueno, mira ¿Se pasa la micro todavía? ¡Oh! ¡Siri, por favor, dime que ha hecho el material las últimas 5 horas! ¡Oh, no! ¡Norma! ¿Has llorado durante más de 3 horas bajo la cama? Las 2 siguientes horas se dedicó a escuchar el tema, la canción del Conejo Malo y J Balvin ¿Y por la que crees eso, hueón? El último mensaje enviado por este patético fue el siguiente Tu último 3 meses ha sido lo más intenso de mi vida, mi amorcito preciosa Yo quiero volver contigo, sé que hemos terminado 5 veces o no sé cuánto, pero prometo que Ya, bueno Siri, cualquier cosa me llamai Si hago esto es por tu bien, estoy cansada de pasar vergüenza Mi culpa, que un pendejo a su hijo se ha ido escondido porque usted, hombre, no solo tengo un acuerdo Y esos 3 meses están en la ca... ¿Cómo que no está de la ca... No 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 te digas ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscando... ¿Cómo? ¿Estáis sobre el gajo, señor? Déjamelo a mí si va a funcionar Ya Ponte bonito y... Chiquillas, miren Unos geliciosos, piscinita, aquí con el seba La que se quiera sumar, les dejamos la dirección acá ¡Listo! Da mis 5 minutitos, va a estar lleno Ahí llegaron ¿Viste? Te dije Soy pájaro más agüero Sí Sí Ahí está Es la historia Es la historia Aquí en la piscina, ¿cierto? Sí, es cierto No, esto es delicioso Oye 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 Nah Fuiste papá Pero algo también desapareció tanto, ¿tien? Sabía, huevo De hecho me pillaron, justo revisando las compras que hicimos ahí con el Tommy Un juguito y... No, se me quedó ¿Qué se te quedó la leche? ¿La leche? No, bueno, el Tommy Hola Hola, disculpa ¿Está la cata? Sí, sí Pero está ocupada con el niño Si querís la esperaría acá, yo la voy a buscar ¿Cómo con el niño? Sí Con nuestro hijo ¿Tu? ¿Un hijo? ¡Una hueá! ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmate, hueá! ¿Qué hueá? Yo soy el pololo ¿Cómo? Era el pololo Por lo que veo ¿La voy a buscar, huevo? ¿Qué? Del 2014 que la estoy esperando, huevo Si me he pedido un tiempo ¡Ay! Ya No soy hallo, puras pajas, huevo Igual es harto tiempo, huevo Último que avise, huevo No la voy a esperar todo el tiempo Egris, la llamo para que aclare todo contigo No, 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 no la llamé, huevo ¿Sabís qué? Dile que cagó Que yo no la voy a esperar más No, si yo no estoy para las paras de ella Ya Te digo que termino Dale, tranqui Vale, vale Vale, gracias Oye, espérate ¿Cuánto tiene el hijo? Ah, un año Ah, un año, no Ah, un año, no No es mío Ya, cabros Para que no nos pase lo mismo que el año pasado En estas vacaciones que queremos recorrer todo Chile Me planifique mejor Con todo este cálculo para que nos demos tirado Logré sacar la modica suma de todo esto Para que cada uno coloque lo que pueda, ¿ya? El que no tiene plata que lo diga ahora, por favor Ya cabros, ahora que somos uno menos Tuve que dividir de nuevo ahora por tres Así que quedaría en eso Ya, no es tanto lo que sube Si alguien de verdad no tiene plata que lo diga ahora Diego, escúchame Ahora lo vamos a tener que dividir en dos Y el viaje se acorta un poquito Ya, pero Vamos a ir igual Vamos a ir igual, como sea Diego Diego, ¿cómo? ¿Escuchaste nada? ¿Escuchaste nada? Nada, nos vamos a Cartagena No, no, no No, no Chuta que estáis cagados, Diego Estoy esperando a que llegue año nuevo para mandárselo ¿Cómo si te bloqueó? Tengo una cuenta falsa, bueno Y un bajo y un bajo Brad Pitt, un, dos, tres ¿Cómo vos tenés que olvidar a esta mina, bueno? No puede haber, hermano ¿Te acordás de esa película Donde el weán Va en el auto, choca Se pega en la cabeza y Paf Se le borra la memoria Ahí está, pues hermano Aquí lo traje Porque tenía un sartén ¿Quién es ella? La Javi, mi ex ¿Quién es ella? No sé ¿Bien? No sé o no ¿Quién sois vos, weán? Chucha, me pase ¿Quién es ella? No sé ¿Sentís pena? No, weán Siento que me duele la cabeza, weán No, lo mismo Esa weá No tenés pena, weán ¿Qué hora es, weán? Son como las siete, weán Las siete, conche Tu madre va a empezar Mecano Mecano, weán Pero si ya termine esa Conche, tu madre ¡Liego! Ah, oiga, suegrito ¿Le puedo pedir un favor? ¿Podemos llegar a las diez En vez de las nueve? Porfa Que vamos a ir recién al cine Y usted sabe Se demora eso ¿Para dónde van? Vamos al cine No me amistad Está bien que me quiera entrar mi hija Pero vos no Usted sabe que no le puedo mentir Vos sabés que te quedo Y mucho Vamos a ir a mi casa Pero vamos a ver una película Y la traigo ¿Una película? Un peliculión No me agradezco Si usted sabe que lo respeto Pero no le puedo mentir Quizás le agarre una tetita Pero nada más Se lo juro Se lo juro Se lo juro Acá las nueve, ocho si querés Eh, weán Te las traí, cabrón Me recordé cuando yo era joven Jajaja Está gracioso Estaba asustado Lleva a las doce Una dormí Jajaja Gracias secretito Que estoy bien Es lo que no mucho Es mi hijo Oye 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 No hay igual Oye 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 Oye